La discriminación en Querétaro afecta a todas las personas diariamente, ya sea en la escuela, en el trabajo o hasta en el hogar. Las personas reciben o generan comentarios y actitudes que atentan contra los derechos humanos. En entrevista para Intersecciones, Germán de la Torre Jiménez, director del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Inmupred, comentó que se trata de un problema estructural, pues dijo que en Querétaro se discrimina todas y todos por igual. Pero básicamente creo que la discriminación es un tema estructural, sistémico del país y que viene, si hacemos un poco de historia desde la conquista de los españoles a este país y entonces desde que se le da preferencia a ciertas clases sociales o a ciertos grupos de personas, básicamente empieza todo el tema, si lo podemos considerar aquí nacional. De acuerdo con el Programa Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2016-2018, generado por este instituto, son 12 de los grupos más vulnerables a sufrir algún tipo de discriminación, entre los que se encuentran en primer lugar las personas indígenas y en segundo, quienes tienen pocos recursos económicos. De la Torre Jiménez, comentó que el objetivo del Inmupred es visibilizar la problemática para que las personas se den cuenta de que el problema existe y se genere un cambio. Pues mira, sigue siendo Querétaro y voy a darte algunos datos de referencia de la Enadis 2010, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación. Querétaro es el segundo lugar como estado después de Guanajuato, como los estados más conservadores y que más discriminan. Entonces, nosotros hicimos una muestra en 2016 cuando desarrollamos el Programa Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es nuestro documento madre, en el que detectamos claramente cómo se encuentran los 12 grupos en situación que considera CONAPRED en este país en relación a cómo son discriminados en Querétaro. Las acciones que implementa este organismo para lograr un trato igualitario son talleres y capacitaciones dirigidos a diferentes grupos sociales. Como la discriminación se presenta sin importar edad, género y prácticas cotidianas, el instituto se enfoca en todas las personas. De esa manera, se espera generar una conciencia que lleve a respetar los derechos humanos. Es decir, las cosas como son. Inclusive aquí procuramos utilizar más el término trato igualitario que el término discriminación o no discriminación. Porque lo que tenemos que hacer es considerar que tenemos que hablar en positivo. Aquí va, y lo vuelvo a mencionar, no es un tema de inconscientes. Si movemos el inconsciente colectivo visibilizando temas importantes en los que las personas son discriminadas, si empezamos a utilizar términos positivos, en cadena podemos empezar a cambiar nuestra forma de ver y de pensar. Sobre todo si lo aplicamos bien. Con imágenes de Televisión Cultural Universitaria, reportó para Intersecciones, Noemí Hernández.